Cuando comenzaron a correr los tiempos para quienes aspiran a licitar la construcción de la nueva malla vial del Valle del Cauca, Accesos Cali-Palmira, la primera vía 5G en el actual gobierno y que comprende 310 kilómetros de intervenciones en todo el departamento, la mira está puesta en los próximos siete meses. Con los pliegos definitivos se espera que el próximo 6 de abril del año 2021 se haga la adjudicación y en el mes de mayo estemos arrancando con la primera etapa que es la etapa de preconstrucción. Y luego al Valle le esperan cinco años de desarrollo vial entre Buga, Palmira, Cali, Yumbo, entre otros municipios y su interconexión con el Pacífico y el Sur del país. Se tendrán cinco años de construcción para que podamos tener toda esta gran infraestructura que va a estar garantizado el mantenimiento por los siguientes 29 años. Este proyecto pone al Valle del Cauca nuevamente a la vanguardia de la infraestructura para seguir creciendo y siendo un valle invencible. La nueva malla vial del Valle del Cauca es el resultado del trabajo de la gobernación, la bancada de congresistas, el respaldo del gobierno nacional y el sello del gobierno del Valle Invencible.